En 1821, con la batalla de Carabobo, obtenemos la independencia. En 1824 se obtiene la independencia de América, se sella en la batalla de Ayacucho. En 1830 muere el libertador Simón Bolívar, quien había sido el inspirador de gran parte de esa gesta y el conductor. Y muchas de las reformas que él plantea, como por ejemplo, liberación de los esclavos, repartición de las tierras de la corona entre los servidores de la república y otras medidas quedan en suspenso. Se inaugura durante un siglo lo que será llamado la República Oligárquica. Bolívar lo llamó despectivamente en una carta. Aquí mucha gente lo que quiere es continuar a la española. Vale decir, cortar los vínculos, pero seguir con la sociedad de castas. Una sociedad dividida entre esclavos sin derechos, indígenas con unos derechos mínimos, pardos excluidos y una pequeña oligarquía integrada en gran parte de blancos mínima. Ese proyecto, de luego, causó una serie de guerras civiles, entre otras la Guerra Federal. Durante cinco años las masas venezolanas lucharon contra los ejércitos de la oligarquía. Y aunque fue una guerra que por la muerte de su principal dirigente, Ezequiel Zamora, terminó en un pacto, en el Tratado de Corche, de todos modos golpeó mucho el poderío de la oligarquía. En Venezuela no tiene un poder tan directo y tremendo como en otros sitios. A principios del siglo XX, dos dictaduras andinas terminan de centralizar el poder, crean un ejército nacional y la segunda de ellas, la de Juan Vicente Gómez, entrega gran parte de las concesiones petroleras. A la muerte de Gómez, a partir de 1945, empieza un periodo que uno pudiera llamar de populismo, socialdemocracia. Hay un breve ensayo de tres años de socialdemocracia, viene una dictadura neopositivista. En 1958 vuelve la democracia, es una democracia formal, socialdemócrata, y entonces que concede algunas ventajas y que, sin embargo, se agota. En 1983 cae el sistema financiero con el llamado Viernes Negro. Bueno, en 1989 el presidente Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata, de Acción Democrática, impone un paquete fondo monetarista. Hay una sublevación de talla nacional, aunque la llaman el Caracaso, y una semana de combate callejero, varios millares de muertos. Eso deslegitima el populismo o la socialdemocracia. Viene una década de combates, de movilizaciones populares muy arduas. Un candidato social cristiano gana expulsado de su partido la presidencia y toma las últimas grandes medidas neoliberales. Y en 1998 gana arrolladoramente la presidencia Hugo Chávez Fría. Él había protagonizado una rebelión militar en 1992 contra la represión que hubo por la rebelión contra el paquete fondo monetarista. No tenía partido, no tenía medios de comunicación, no tenía dinero, y sin embargo el pueblo lo eligió. Y entonces ahí estamos ya en los umbrales del siglo XXI. La socialdemocracia sería mezquino negarlo, hizo cosas importantes, amplió la educación, creó algunos sistemas de seguridad social, nacionalizó la industria petrolera hacia 1973, 74, 75, pero lamentablemente después empezó a echar atrás toda esa serie de conquistas hasta que el socialcristianismo, por ejemplo, le quitó las prestaciones laborales a los trabajadores. Se creó una especie de élite partidista y cada vez más la democracia se volvió en un ritual de que cada cinco años las masas iban a votar por el candidato socialcristiano o el socialdemócrata y no había ningún cambio. De hecho, en 1958, mediante un pacto llamado el Pacto del Punto Fijo, se había dicho que no iba a haber debate sobre programas, que se iba a excluir a los socialistas y que solo se debatiría sobre planchas y candidaturas. Ese programa se aplicó casi durante 40 años sin salirse ni un ápice de esa especie de coto prefijado. Con el socialismo del siglo XXI fundamentalmente ha habido una drástica disminución de los niveles de pobreza. Venezuela actualmente tiene uno de los índices o el índice de desigualdad menos alto en toda América Latina, cosa que es sumamente importante. Se ha reducido prácticamente a la mitad los índices de pobreza, tanto extrema como de pobreza relativa. Se ha duplicado la matrícula en educación superior, se han incrementado todas las demás matrículas en educación en todos los grados y los niveles, y además se venció el analfabetismo, cosa importantísima. Muchos de los países latinoamericanos todavía son países con analfabetismo. Pues en un esfuerzo extraordinario de movilización social, Venezuela logró vencer el analfabetismo, y hay un premio de la UNESCO que además lo testimonia, un galardón de la UNESCO. Hay que decir que el presupuesto dedicado a educación no llegaba antes a más de, ni siquiera alcanzaba 3% del PIB, subió abruptamente a 6% del PIB, y actualmente se está aproximando al 9% del PIB. Es decir, Venezuela está haciendo un gasto considerable en educación y ha ampliado las oportunidades educativas a todos los niveles. En realidad en la socialdemocracia una de las formas reales de perpetuar la distinción clasista y la división social era ir poco a poco excluyendo a las personas con menos recursos simplemente porque no había matrículas, no había cupos, y porque la educación superior ante esa falta de cupos ponía exámenes que privilegiaban a los que tenían más calificaciones y estos venían usualmente de los institutos privados. Entonces eso se ha corregido mediante la creación de una infinidad de institutos de educación media y educación superior. ¡Muyenle! En primer lugar, cuando la oposición presenta un proyecto de gobierno, lo primero que dice es, vamos a continuar los logros de las misiones, es decir, de la obra del proyecto bolivariano, verdaderamente pobre oposición es esa que no encuentra otra cosa que decir, bueno, no vamos a deshacer lo que está haciendo el gobierno, que es sumamente básico. Ahora, la oposición en ese sentido es muy dudoso que tenga programas sociales. Los partidos socialdemócratas y socialcristianos justamente le quitaron todos los derechos sociales a la gente. Por eso hubo, tienen que recordarlo, la gran sublevación popular del 27 de febrero de 1989 y después las masivas movilizaciones sociales que han seguido. Lamentablemente una parte importante de la oposición no se consuela o no se resigna a la pérdida del poder y busca siempre bien el golpe de Estado, ya intentó uno apoyado por Estados Unidos en el año 2002, o busca que Estados Unidos invada o tiene esperanzas puestas en una invasión de algún país vecino como Colombia, que esperan ellos que lo restablecerán en el poder. El poder, por Dios, invasor no toma el poder para regalárselo a alguien. Es decir, ese es un proyecto enteramente sin sentido. Yo creo que sus perspectivas de tomar el poder de nuevo son casi inexistentes. Tendrían que crearse fuerzas políticas nuevas, pero todo lo que se llama ahora Cuarta República, eso ya desapareció. Es bueno enfatizar para las audiencias, en Venezuela los partidos tradicionales no se prohibieron, no se ilegalizaron, no se persiguieron, simplemente la gente dejó de votar por ellos y actualmente cuando quieren volver a entrar en una elección tienen que recoger firmas para llenar el número mínimo de apoyos que requiere el estatuto electoral, la ley de elecciones. Desaparecieron por sí mismos y eso es lo peor que le puede pasar al partido. El enorme liderazgo de Hugo Chávez Fría, que por una parte para mí es sumamente positivo porque él toma decisiones que muchos otros no tomarían, decisiones progresistas, implica un riesgo, una vulnerabilidad. Los seres humanos somos vulnerables, somos débiles. Entonces, una enfermedad, un atentado, ha habido muchos proyectos de atentado, un accidente, podría quitarlo del medio, de modo que en realidad sí, efectivamente eso es así. El propio libertador Simón Bolívar decía que no hay situación más peligrosa que la de una república que depende de una persona. Ahora, en 1988, 89, se podía decir lo mismo, no había dirigentes. Salió todo el país a la calle a protestar contra un paquete de fondos de monetaristas. Lo masacraron y no hubo un partido, una organización que tomara el comando de aquello, yo no podía decir, y sin embargo, fíjate, muy poco después hay una rebelión militar de Hugo Chávez Fría. Yo diría que las situaciones, en alguna forma, crean o propician a sus hombres. Ojalá que Hugo Chávez dure muchísimos años. En el caso muy terrible de su falta, estoy seguro que de una cantidad de personas de talento seguirían la carrera que él ha señalado y con suficientes aciertos para mantener el proceso. Lo único que puedo decir es que hay una cantidad de ministros de promociones nuevas, se rotan con mucha frecuencia, se pasan de una responsabilidad a otra. Ahora, si se está preparando un relevo y un relevo a la primera figura, yo no te sabría decir, yo soy un ciudadano de a pie, pero sí creo que hay que estar ante esa contingencia. Hay dirigentes históricos que han durado mucho, como Fidel, y otros, como Bolívar, murió apenas iniciando la madurez a los 47 años y su pérdida fue un verdadero desastre. Entonces, yo creo que se debería prever estos mecanismos. Pero, no sé, si se están previendo o no, ojalá. Bueno, mira, el proceso de emancipación en América Latina y el Caribe, justo es decirlo, arranca antes incluso de nuestros pronunciamientos con la gran rebelión de los esclavos en Haití. Esa fue una guerra social que liberó a los esclavos y que además ayudó mucho a Bolívar. Cuando él llegó allá exiliado, le prestó mucha ayuda. En el 19 de abril de 1810 hay un pronunciamiento de los venezolanos que desconocen al capitán general. Había una crisis en España porque las tropas de Napoleón Bonaparte la habían ocupado de paso para Portugal. Habían forzado a las reyes a digar en Bayona. Eso produjo una gran debilidad del gobierno español. Y entonces, primero Caracas, pero después inmediatamente toda otra cantidad de capitanías y capitales de virreinatos empezaron a declarar las independencias. Se produjo entonces una lucha que paradójicamente fue más una guerra civil al comienzo que una verdadera guerra internacional contra las tropas de la metrópolis. Los realistas y los patriotas se enfrentaron a veces con una extrema ferocidad. Y hay que decir que paradójicamente también las clases más desfavorecidas, esclavos, pardos, etc., tomaron al principio el bando del rey, porque el rey había sido como una especie de protección de ellos contra los abusos de los oligarcas. Bolívar, de una manera genial, revirtió esa oleada al dar la libertad a los esclavos y entonces al hacer el reparto de los bienes de la corona a los contingentes que entraran. Ahora, Bolívar logró imponer esto en Venezuela, en parte de la Nueva Granada, en otros sitios no. Bolívar liberó una parte de América del Sur, el territorio que comprenden actualmente Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Bolivia fue creada y le pusieron ese nombre como un homenaje a Bolívar. Imagínate tú, seis naciones. Hubo otros libertadores meritorios. Está, por ejemplo, el general San Martín, en Argentina, que además llegó hasta el Perú, fue considerado protector del Perú y entonces, después de una entrevista muy amigable, decidieron dejar que Bolívar culminara la tarea de la libertad del Perú y San Martín se retiró. Estuvo Artigas, estuvo Oigín en Chile, estuvo el cura Hidalgo en México. Es decir, fueron muchos libertadores. Ahora, lo grave fue eso. Cuando estas primeras revoluciones o insurrecciones perdieron su impulso, las oligarquías retomaron el proyecto de la sociedad de castas. Se trataron de hacer perdurar a la sociedad y lo lograron intentando conservar la esclavitud que Bolívar había desterrado y que constantemente en sus proclamas, en las constituciones, etcétera, la había desterrado. Y mediante el llamado voto censitario, todas esas constituciones europeas y americanas que hablan de la democracia eran en realidad constituciones oligárquicas porque sólo podían votar, elegir y ser elegidos los que tenían un cierto nivel de riqueza. Bolívar reaccionó contra eso en el proyecto de la Constitución de Bolivia. Él exigía únicamente que se supiera leer y decía, saber y no riqueza son los requisitos para ejercer los derechos de ciudadanos. Pero lo cierto es que eso se extendió, y mira, durante casi todo el siglo XIX. Una de las pocas constituciones no censitarias fue la efímera constitución jacobina de 1793, por allí, que permitió que votara todo el mundo. De resto, eso que se llama democracia en Europa, en Estados Unidos, en otros sitios, fueron cerradas. Y entonces eso se restableció como un modo de control de las oligarquías. Sólo podía tener el poder político quien ya tenía el poder económico. Y contra eso hubo insurrecciones sociales. En Venezuela, nuestra guerra federal, en otros sitios las hubo. Algunas medio triunfaron, otras fueron sofocadas. Y en muchos casos es una lucha de todavía continuo. En 1989, toma el poder Carlos Andrés Pérez, que era un dirigente socialdemócrata, que había dirigido la gran represión contra la lucha armada venezolana de la izquierda. Entonces, toma el poder por segunda vez, ofrece que va a volver una prosperidad que hubo en Venezuela en función de la crisis del petróleo, pero por debajo de cuerda firma un paquete económico con el Fondo Monetario Internacional, que implica retirada de todos los subsidios económicos que había alimentos y otros artículos de primera necesidad, venta de prácticamente casi todas las empresas del Estado, liberación de las tasas de interés. En Venezuela las tasas de interés llegaron a estar en 60, 70, 80, y hasta 90% anual, etc. duplicación del precio de la gasolina. Inmediatamente los comerciantes acapararon todos sus bienes con el objetivo de subirle los precios y el pueblo se quedó en la calle sin protección de nadie, sin orientación de partidos, de dirigencias, etc. Había habido un alzamiento por una situación parecida tres años antes en Mérida. Fue llamado el Meridazo. Entonces, todo el pueblo venezolano, de manera espontánea, yo llamo a eso el movimiento social instantáneo, sin que lo convocara un partido, un dirigente, un programa, una camarilla, salió a la calle a protestar. En algunos casos hubo saqueos y hubo una semana sangrienta de represión con millares de muertos. Esos muertos fueron enterrados en fosas colectivas. Yo estuve presente en la apertura de una de ellas y de infinidad de ellas no se ha sabido todavía el destino. Claro, mediante una ley marcial y medidas extremas de represión contra la población civil, se reintagró algo parecido a un orden. Pero la socialdemocracia quedó deslegitimada. Desde entonces empezó únicamente a estar apoyada por la represión. Y entonces en el término de una década pues tuvo que surgir el proyecto olivariano y ganar las elecciones por mayorías abrumadoras. El proceso olivariano tendrá como 13 o 14 elecciones ya que ha ganado en una década, siempre por unas mayorías amplísimas. Perdió una sola, que fue para una reforma constitucional. Prueba además de la legitimidad de las otras, porque como decía el actor Sean Penn, que le fueron a preguntar sobre eso, decían Chávez es un dictador y él decía ¡Estúpido! ¡Dictador no pierde elecciones! Pues Chávez perdió una reforma constitucional y la reconoció. El centro de todo eso, para quitar de una vez todas las excusas coartadas, etc., es Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Estamos en un mundo en que las reservas petroleras durarán quizá medio siglo más, un poquito más, y hay una rebatiña de las potencias para acaparar las fuentes de hidrocarburos. Petróleos de Venezuela es una industria propiedad de la República, del Estado venezolano, pero había habido un plan de reprivatización y había una nómina mayor privatizadora de esas empresas, que venían todavía de las viejas empresas privadas, que planteó prácticamente el proyecto de privatización. Sobre eso fue toda la polémica del golpe. La excusa fue que en el... ¡Huele! La excusa fue que en el 2001 hubo 49 leyes de reforma, reformas necesarias, indispensables, por ejemplo, limitar la pesca de arrastre en las costas, extender ese límite, iniciar procesos de reforma agraria, etc. Pero en el fondo, la contención era sobre Petróleos de Venezuela. Y entonces empezó FEDECámaras, la Federación de Cámaras de Comercio y Producción de Venezuela, asumieron el control de la oposición. Eso es lo más cómico. Es decir, unos empresarios convertidos en jefes políticos de la oposición. Él roto, en una caricatura genial, Paco Rábago se llama él, y cuando hubo el golpe ponía a dos personajes españoles, uno decía, pues hombre, parece que en Venezuela tomó el poder la patronal. Y el otro decía, ¿y dónde no? Pero aquí fue descarado. La Federación de Patronos de Venezuela, que tendrá unos 2.000 miembros, conjuntamente con el ejército, tomaron el poder por la fuerza bruta, sencillamente mediante un golpe de estado en el cual un gobernador de Caracas, que había sido elegido con votos bolivarianos o chavistas, se pasó y utilizó la policía municipal como milicia, que fue la ejecutora del golpe. Entonces, la policía municipal fue un golpe mediático cuando el presidente se dirige a la nación, le cortaron la mitad de la pantalla, como en Batman 1, pues el Joker aparece, primero corta a la autoridad, después se queda con toda la pantalla, le cortaron la pantalla, pasaron una filmación hecha el día anterior de unos generales hablando que habían tomado el poder, a unas personas que se defendían de unos francotiradores, las representaron como que estaban disparando contra una manifestación, hubo una cantidad de engaños mediáticos, y se tomó el poder por la fuerza bruta y se secuestró al presidente. Magnífico, todo estaba listo, asegurado, todos los canales hablaban maravillas del nuevo presidente, que era un dictador que dio un plumazo, revocó la constitución, una constitución votada por el pueblo, no es que unos representantes la votaron, no, 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 fue sometida a referendo, y votada mayoritariamente con una mayoría inmensa por el pueblo venezolano, bueno, pues de repente las masas empezaron a moverse, a moverse, a moverse hacia el centro de las ciudades, de las periferias, y hubo una marejada humana de tal magnitud que los militares golpistas temblaron ante la idea de dispararles, o que hubiera habido que matar centenares y centenares de miles de personas, ninguno tuvo el coraje de disparar, y entonces, bueno, simplemente así, sin mover un dedo, sin disparar un tiro, las masas retomaron el poder, y posibilitaron el restablecimiento del presidente, paralelamente con esto, las guarniciones legales, leales al proceso democrático, que habían sido engañadas, pues manifestaron su solidaridad con el presidente, y este regresó a Palacio. ¡Hueles! No hubo represión contra nadie, nadie fue preso, todos los que firmaron el acta, que según el jurista Juan Carlos Monedero, son cómplices de terrorismo de Estado, recibieron, no solo no fueron enjuiciados, sino que fueron después amnistiados, y no se actuó contra los medios de comunicación, que fueron los actores directos del golpe, no se tomó una sola medida, las masas tampoco actuaron contra ellos, que es un acto de civismo inconcebible. Entonces, bueno, así se restableció la legalidad y la democracia en el país, por una mera acción unánime de las masas. Esto fue también como un 27 de febrero, como aquella célebre insurrección, fue un caracaso, esta vez democrático. Sencillamente, todo el pueblo del país salió a decir, mi voto me lo respetan, y no hubo más remedio que respetarlo. Una pequeña élite posee los medios de comunicación. Yo siempre que voy a hablar en un auditorio, digo, ¿cuántos de ustedes usan medios de comunicación? Todo el mundo levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes son propietarios de medios de comunicación? Nadie. Esa es la desproporción. En Venezuela habrá algo así como 90 y tantas plantas televisoras, medio millar, más de medio millar de radiofusoras, habrá un centenar de periódicos cotidianos, de diarios, etc. Mira, prácticamente, bueno, casi todos son poseídos por capital privado, casi todos adversan al gobierno de manera feroz. Hay apenas dos de los privados que mantienen un nivel de equilibrio. Últimas noticias en Caracas y Panorama en Zulia, la segunda ciudad del país. De resto, todos esos diarios son artillería pesada contra el proceso bolivariano. Solo últimamente el proceso bolivariano ha ido articulando medios. En el momento del golpe tenía nada más una televisora que no se ve en todo el país y una radio que también en Radio Nacional que tenía intermitencia. Ahora tiene algo así como unas cinco televisoras contra el centenar que tiene en los adversarios, es relativamente poco. Y hay un periódico de los comunistas y dos periódicos más que defienden el proceso bolivariano. Empieza a haber una respuesta mediática, pero muchos años después. De resto, lo que dicen esos medios de comunicación es lo que opinan sus propietarios que a su vez están en una estrecha colaboración con los medios europeos, con el Grupo Prisa. Yo he hecho muchos estudios sobre los contenidos, las matrices de opinión, etc. Lo que dice el Grupo Prisa es lo que dicen los medios aquí y lo que dicen los medios aquí es lo que dice el Grupo Prisa. Y en línea general es las agencias internacionales del mundo. cinco meganmonopolios concentran el poder de información del mundo, el poder mediático. No los ha elegido nadie, nadie ha votado por ellos. No hay elecciones periódicas para decidir quién los dirigen y cómo. Entonces vivimos en ese sentido bajo una especie de monarquía absoluta u oligarquía absoluta. Sería de hacer, ya que ellos critican tanto a las democracias que la democracia entrara en ellos, ¿no? ¡Huele! Sí, Telesur es una extraordinaria experiencia que intenta ir a las audiencias latinoamericanas. En general, fíjate sus anclas. Son de distintas nacionalidades, hablan con sus respectivos acentos, cosa que me parece maravillosa. Pero Telesur únicamente se puede difundir por señal de suscripción. No llega. A pesar de que tenemos un satélite, un satélite chino que hizo el lanzamiento, bueno, financió el lanzamiento al gobierno venezolano, no ha habido forma de que directamente esas señales se radiodifundan a través de ellos. Entonces, una cantidad de canales del Estado, para uno poderlos ver, tiene que recurrir a servicios de difusión por suscripción porque no tienen señal abierta o la señal abierta no se capta. Es débil. Por ejemplo, aquí en esta pequeña organización, yo la mayoría de los canales del Estado no los puedo captar. Tengo que depender de un servicio privado. Es una cosa paradójica, pero es así. satelital. Entonces, bueno, eso se tendrá que corregir, pero es una pelea que se va poco a poco dando y ganando. Para ir terminando. El proceso bolivariano es un proceso que dice que está en un sistema mixto. Mixto, hace pocos años se declaró definitivamente socialista, pero es un socialismo en el cual el latifundio, aunque está proscrito en la Constitución, sigue existiendo. Se lo está atacando poco a poco a través de compras negociadas de los atos. para mí se debería confiscarlo. Son latifundios en gran parte improductivos y en los cuales los terratenientes se han apropiado de tierras que no les pertenecen. Además, van ya cerca de dos centenares de dirigentes agrarios que han sido muertos por sicarios. Es un combate desigual. Una parte importante de nuestra producción también depende desde luego de la empresa privada y sí hay que señalar que una serie de industrias estratégicas han sido recuperadas para el Estado, como por ejemplo telefónica y comunicaciones, siderúrgica, plantas de aluminio, plantas de producción de alimentos. La distribución de alimentos, hay una red llamada Mercal que está también realizándola en competencia con el grupo Mendoza y Empresas Polar que tenían una especie de monopolio de la distribución de alimentos y que a fines del año 2002 en un paro intentaron matar de hambre al pueblo venezolano, suspendieron la distribución de alimentos y llamaron a una especie de locaux patronal generalizado en la esperanza de que el pueblo al estar al punto de morir de hambre insurgiera contra Chávez. El pueblo no lo hizo, mantuvo una conducta cívica admirable y el paro se vino abajo por sí solo, pero demuestra lo peligroso que es para un país estar en manos de un ramo importante de su industria y de la vida ciudadana es más de unos pocos multimillonarios que pueden decidir la vida o la muerte de una república o que pretenden hacerlo. Entonces, es un proceso mixto, yo preferiría que fuera mucho más rápido, pero también si uno a veces acelera una máquina o un velero demasiado se le rompe el palo mayor, los que dirigen ese timón revolucionario espero yo que sepan cuál es la velocidad más apropiada y que no hagan que vaya demasiado lento el proceso. El tiempo es oro y las fuerzas de la reacción no lo desperdician, trabajan muy ferozmente. ¡Vuelenle! Venezuela está actualmente sitiada por más de una docena de bases militares. Hay varias en Colombia de reciente instalación, hay dos en Aruba, Curacao y Bonaire, a una noche de navegación en velero en nuestras costas, hay otras dos bases más en Panamá, Costa Rica ha sido convertida en una gran base militar de Estados Unidos, Haití también ha sido convertida, es decir, estamos sitiados por un conjunto de fuerzas de la primera potencia militar del planeta, simplemente porque estamos cometiendo el pecado de preservar nuestras riquezas naturales para nosotros y de tratar de efectuar una redistribución justa del producto social entre todos los ciudadanos. Bueno, uno podría contextualizar los procesos en América Latina en la siguiente forma. Durante el siglo pasado hubo ciertos partidos en gran parte populistas que fueron el pivote de la vida política. Al entregarse a los paquetes neoliberales usualmente perdieron el apoyo de los pueblos y entonces los partidos fueron suplantados por los movimientos sociales. Eso pasó en Venezuela, la sublevación del 27 de febrero fue un movimiento social instantáneo, yo lo llamo así. en Ecuador los movimientos sociales tumbaron seis presidentes antes de la actual Correa que parece ser que les ha funcionado. Pasó un poco lo mismo en Bolivia. La Latinoamérica de principios de este siglo final del pasado parecía nada más un patio trasero de Estados Unidos que iba a imponer el ALCA, es decir, el área de libre comercio y vamos a hacer una especie de gran mercado para los productos de Estados Unidos sin posibilidad de proteger nuestras industrias ni de imponer nuestra soberanía. Eso se revirtió por el ejemplo en gran parte bolivariano. Otro conjunto de países retomaron el control de sus recursos naturales y de sus industrias como sucedió en Bolivia, sucedió en Ecuador. Hubo un gran impulso hacia la integración económica pero con signo nuestro, por ejemplo con el MERCOSUR que integra Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y que ahora Venezuela forma parte de él. Se creó otro organismo ya de relaciones cooperativas que es la ALBA o el ALBA alternativa bolivariana para América Latina que tiene relaciones fraternales de cooperación y colaboración y entonces además de eso fíjate la OEA que siempre fue como el Ministerio de Colonias de Estados Unidos según decía el Che Guevara ha sido ahora sustituida por UNASUR que es entonces un conjunto de una organización en la cual participan los países suramericanos y latinoamericanos y que está sin la presencia de Estados Unidos cosa que es fundamental. Entonces ha habido un cambio oye verdaderamente de paradigma en América Latina aquella América Latina sumisa patio trasero libre mercado de Estados Unidos ha dejado de existir intenta afirmar su autonomía dentro de los bloques esto es importante porque las más grandes reservas de recursos naturales de un planeta tan exhausto están en América Latina si una sola potencia se apodera de ella el resto del mundo va a perecer es importante los hidrocarburos las aguas la biodiversidad de América Latina en alguna forma conserven un nivel de autonomía para que el mundo pueda disponer de ellas a través de una diplomacia multipolar no que sean robadas confiscadas por una sola potencia del planeta eso significaría la muerte del resto del mundo mira yo creo que estaba en el momento en que se está apretando el nudo de la trama yo soy guionista cinematográfico tengo una cantidad de películas que se han filmado en que el nudo se aprieta de la trama es decir una gran cantidad importante cantidad de países de América Latina han dicho no queremos afirmar nuestra verdadera independencia en lo económico en lo social en lo cultural queremos buscar nuestro destino propio no que nos lo dicte Estados Unidos u otra potencia y Estados Unidos ha dicho bueno no podemos tolerarlo y está haciendo una movilización militar contra América Latina y el Caribe como nunca la había habido en la historia Estados Unidos está movilizando un ejército de ocupación contra América Latina está movilizando la cuarta flota y todo tipo de aeroplanos hay países que se han prestado a servir como una especie de países halacones lamentablemente es el caso de la hermana República de Colombia entonces estamos en un momento difícil interesante y apasionante de la trama que yo creo que en este caso se resolverá con la victoria de las fuerzas del bien en este mundo hace falta verdadera democracia no solo política social económica cultural geográfica para que todos podamos compartir como hermanos esta magnífica riqueza que es el planeta tierra en lugar de destruirlo y despedazarlo y despedazarlo y despedazarlo y despedazarlo y despedazarlo y despedazarlo